Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre el y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler tarde o temprano Ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no lo existe y te abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y será mejor que no regreses Porque ya no encontrarás nada de todo lo que yo siento por ti Te deseo buena suerte y hasta nunca mi amor Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas Te va a doler tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no lo existe y te abandones O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas